Bueno, vamos con Dalis y su mamá versus su mamá, porque esto está polémico lo que le sigue. De verdad que saqué la lupa. O sea, para esos temas, ustedes saben que yo me tomo mi tiempo, saco la lupa y veo qué está sucediendo. Pues resulta que Dalis y Metmet son un canal de videoblogs, que en algún momento hablamos de ellos. Muy poquito, la verdad es que de ellos hemos hablado muy poquito, dos, tres ocasiones. No se meten mucho en dramas y sí me han etiquetado de otros dramas, la verdad es que sí, pero como que no los siento como tan fuertes como otros en su momento, entonces no les ha dado como tanta pelota eso, ¿no? Si existen un par de dentistas, me aconsejaron no ponerme a un brackets porque la mordida era sana. Si se torcían más, sí, sería necesario enderezarlos. Ah, ok. Este, y bueno, como les di, o sea, no los tenías tan chuecos y no los necesitabas. Yo sí, por ejemplo. Este, y bueno, Dalis y Metmet, Guita, no conozco casi nadie de los que hablas. Me suelen dar mucha pena ajena, pero por ti no me pierdo el cotilleo. La verdad es que eso está bueno, está bueno. Que no los conozcas te va a gustar el drama, yo lo sé. Eh, a esa, a esa es otra, yo digo, Janice, la chica que tiene los tanques de oxígeno. Bueno, resulta que Dalis y Metmet son muy canzones, no los aguanto cinco minutos, pero se les reconoce que son populares. Sí, para allá vamos. Dalis y Metmet, una pareja intercultural, ella es de Ecuador, él es de Turquía, se casaron, este, ella se fue a vivir para allá, hicieron su canal, les ha ido bastante bien. De hecho, su canal al momento, su canal tiene 254 mil seguidores, que la verdad es que no son pocos, eh, de los que hemos ido hablando a lo largo de todo este tiempo, que hablamos de videoblogs y todo esto, pues, este, son de los que más tienen, ¿no? Este, y la verdad es que no se meten en muchos dramas, este, tienen 254 mil seguidores y suben sus vlogs del día a día. O sea, normal, el clickbait, este, que si me robaron esto, exagerando las cosas, o sea, lo normal de los videobloggers para llamar la atención. Sin embargo, este, y no se meten mucho en dramas, la verdad es que no se meten mucho en dramas, todo muy bien, todo perfecto. Y la mamá de Dalis, al darse cuenta, o la familia de Dalis en Ecuador, al darse cuenta que YouTube, pues, es un buen negocio, a Dalis le ha ido muy bien, construyeron su casa, este es de cero, y, pues, ya prácticamente la tienen lista. O sea, la verdad es que se sabe, se sabe que los que tienen esas cantidades de seguidores, pues, les va bien, y más videoblogs, porque el tiempo de reproducción es alto y toda esta situación, la pandemia, ayudó mucho. La mamá, la familia de Ecuador, la mamá, sobre todo, fue la que sacó un canal. Este canal era un videoblog tal cual, y Dalis, cuando ella sacó, cuando la mamá saca su canal, pues, le va bien, o sea, le va bien porque la apoya, la empieza a apoyar y le dice, pues, si yo tengo mi canal, he crecido, y, pues, al final he podido, este, crecer en redes sociales, y, pues, al final está bien, ¿no? Y, bueno, hasta ahí todo bien. Sin embargo, la situación se complicó, se torció, se reventó, este, porque resulta que la mamá pasó de hacer videos normales, que son videos del día a día. De hecho, la mamá no tiene tanto con su canal, y tiene 17,500 suscriptores, ¿no? De los cuales, este, aquí está el canal, lo abrió, ahorita les digo cuándo. Bueno, sí, tiene bastantitos videos, tiene 374, 374 videos, y su primer video lo subió. A ver, aquí está la fecha. El 22 de septiembre del 2021, o sea, lo abrió hace año y medio, año y medio más o menos, y los videos que hacía, pues, normales, como los que hacían Dalis y Medved, como lo pueden ver, que fueron a visitar a su hija, este, el viaje a Turquía, este, videollamadas con, este, con su hija, y, pues, sacándole jugo a su hija, ¿no? Cómo mantenerse joven, me fui a hacer una limpieza láser, o sea, su día a día, videoblogs, y la verdad es que, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones, pues, los videoblogs van de caída, de hecho, ella abrió el canal en el 2021, septiembre del 2021, y a esas fechas ya se estaba acabando la pandemia, y, pues, al final, este, no estaba, no estaba creciendo tanto, pero no le iba mal, o sea, realmente no le iba mal, estamos hablando que 10 mil, 15 mil, 6 mil vistas, pues, no está mal, es videoblogs, pero estamos de acuerdo que, pues, no necesitamos más videobloggers, ¿no? O sea, cada vez estaban cansando más. Así es de que, la mamá y el papá, cómo no lo sé, pero se dieron cuenta que, bueno, me imagino que sí, sí lo sé, viendo contenido en YouTube, y viendo lo que, lo que vende. Nosotros sabemos que el drama vende, la polémica vende, entonces, de hace unos meses a la fecha, ella cambió su contenido radicalmente, porque, este, empezó a hacer drama y polémica. No es que Dalis y Mehmet nunca hayan hecho drama y polémica, porque Dalis y Mehmet han metido como que, títulos clickbait, miniaturas clickbait, o sea, sí lo han hecho, entonces, también es como, pues, la mamá lo está haciendo y lo está aprendiendo, ¿no? Y, de hace unos meses, ahorita les digo de cuándo, la mamá cambió el contenido radicalmente, que al final, yo no podría criticar su contenido, porque contenido es contenido, ¿verdad? Podrá gustarte o no podrá gustarte, podrás consumirlo o no podrás consumirlo, pero al final de cuentas, es contenido. Entonces, se inventó, tipo, una serie, tipo, exponiendo infieles, que está como súper fake, la verdad, donde, este, estoy buscando, a ver, déjenme llegar a esos videos. Ah, ok. La señora empezó a exponer a su hermano, que su hermano se ve como que, tiene una situación mental, este, eso es lo que yo creo, y empezó a aventarse la historia, la historia de que le está buscando pareja a su hermano. Entonces, el tipo de videos, por ejemplo, la Tota es la novia del hermano, salió bien trabajadora, ¿no? Este, regalamos el solar a Tota y Alison. La Tota le pone las cuentas a Alison. Este, la Tota y Alison discuten, que de hecho, ese ya lo vi. Este, ahí está. Este, y empezó con este tipo de contenidos, y la verdad es que les está yendo muy bien. Realmente bien. O sea, yo estoy impactada. De verdad que, impactada, por ejemplo, si nos vamos a Social Blade. Vean esto. Vámonos con este, ¿qué es Dalis y Metmet? Y Met. Ok. Dalis y Metmet. Con una audiencia de, ay, por acá dice, ok, de 254 mil seguidores, en el último mes, en abril, tuvieron un millón de vistas, que más o menos, con esa, con esa cantidad de, de, de seguidores, de contenido, y todo esto, es normal. O sea, realmente es normal, y, eh, son las vistas que normalmente tienen. Jelly Ruiz, que es la mamá, tiene 17 mil seguidores, 17 mil 400. En el último mes, tuvo un millón de vistas. O sea, lo mismo que tuvieron Dalis y Metmet. Entonces, la situación está muy complicada, muy, muy complicada, porque, por un lado, pues, te das cuenta, que la señora, pues, empezó a crear este contenido, Dalis dice que es ella y su papá, la mamá y el papá, que el papá es el que escribe los guiones, y que todo es falso. Eso se ve a kilómetros, o sea, tampoco es que nos haya dicho el hilo negro. Pero, pues, les está yendo muy bien. Y para la calidad de vida que ellos tienen, o sea, con un millón de seguidores, con un millón de vistas en un solo mes, es lo mismo que están teniendo Dalis y Metmet, con 258 mil seguidores. Este, bueno, ahorita les sigo contando, vamos al chat. Este, como la Amina, famosísima de París, pero no le aguanto ni tres segundos, así es, Guitano, era Alec. Yo veo a Amnet Met, se arrimó muy bien al canal de Dalis, porque en medio trabajaba, y luego dejó de hacerlo, para dedicarse a hacer videos con Dalis. La Tota me recuerda a Porcel, no sé quién es Porcel. ¿Qué te dije? ¿Qué? ¿Qué te dije? No los conozco, pero Dan Cringe. Sí, ¿se acuerdan de La Tota y La Porota? La mamá muestra que saca del río dinero, y eso es una mentira. Sí, o sea, al final el contenido entero del canal, es guionado, es mentira, y los actores son bastante malitos, bastante malitos. Pero les está yendo muy bien, o sea, se los acabo de mostrar. Lo mismo que tuvieron en el último mes de vistas, Dalis y Mehmet, lo tuvo su mamá con su canal chiquito. Entonces, al final, pues es un contenido que la gente está viendo, que esté bien o que esté mal, pues no lo sé, porque al final de cuentas la gente está viendo, ella está presentando un producto, producto que la gente está consumiendo. Entonces, ¿qué haces? O sea, ¿qué haces, no? Rebuscados y atreviditos, contenido ligero, así como Alfredo Larín, que revienta con la comunidad salvadoriña americana en Estados Unidos. También El Salvador 4K, ligerísimo, pero popular. Exacto, a eso es a lo que voy. Pues al final de cuentas están funcionando, los videos le están yendo bien, están yendo a un público objetivo, y ese público está reaccionando y está regresando la vista. ¿Por qué va a dejar de hacerse ese contenido a la mamá? Si al final de cuentas es lo que le está funcionando, ¿no? Entonces, que le funcione a largo plazo, pues no lo sé, eso tampoco lo sé, pero en este momento le está funcionando y ellos a eso le están tirando, ¿no? Por el otro lado, a Dalis le han preguntado muchísimo, porque pues sí, al final de cuentas, el que ella haya apoyado el canal de su mamá y que su mamá está haciendo ahora este tipo de contenido, pues a ella le da cringe, no le gusta porque ella se va por otra línea totalmente diferente, que tiene razón, es su canal y es lo que ella quiere hacer, y salió a decir que por favor no le estén etiquetando, no le estén mandando mensajes de mira lo que hizo tu mamá, mira lo que está pasando, a ella no le gusta ese contenido, no lo va a apoyar, y hasta ahí está bien, o sea, al final de cuentas las dos están bien, Dalis no quiere apoyar el contenido de su mamá, no es su obligación, su mamá está haciendo ese contenido que a Dalis le da pena, pues también es como, debe ser complicado, la verdad es que sí, pero pues al final las dos están bien, o sea, Dalis si no la quiere apoyar está muy en su derecho, como que la señora hacer ese contenido, porque por el otro lado, para que Dalis la apoye, la señora tendría que dejar de hacer ese contenido, pero es un contenido que le está funcionando mucho, entonces, está complicado, ¿no? Dice, y voy a hacer un canal, yo voy a hacer un canal, pues la verdad es que si le atinas, te puede ir muy bien, o sea, la verdad es que te puede ir muy bien, obviamente tienes que saber qué tipo de contenido y todo esto, y no es de la noche a la mañana, pero una vez que encuentras tu comunidad y tu gente, te puede ir muy bien, ¿no? Y en este caso, la mamá le está yendo bien, entonces, la situación aquí, fue más allá, porque en el canal de El Lavadero, que fue donde, este, me mandaron la, la, el video, la mamá estuvo contestando, a los comentarios, donde dice que su hija es una presumida, que si ella hablara, bla, 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 hasta el punto en el que Dalis no la quiere apoyar, está muy en su derecho, hasta el punto en el que la mamá no quiere dejar de hacer ese contenido, también está muy en su derecho, pero, el que la mamá esté atacando a la hija en los comentarios, eso me pareció mal, y de mal gusto, y el que diga, es que, eh, palabras más, palabras menos, ella se fue y no apoya a la familia, pues si no la quiere apoyar, no es su obligación, ¿no? Este, a ver, vamos con los comentarios. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Dalis, este, está bien? ¿Creen que la mamá está mal? ¿Creen que la mamá está bien? ¿Creen que Dalis está mal? ¿O creen que las dos están bien? A ver, díganmelo acá en los comentarios, mis consejeras, personas sin vida, que se creen consejeras. Ya ellos aclararon que es una recreación de hechos reales. Ay, pues es que es obvio, es obvio que no es real. La madre y el padre no son nada carismáticos, malos, no, malísimos actores. Dalis, Mehmet, actúan con naturalidad, y los padres de Dalis, un millón de vistas, guau, la verdad es que sí, o sea, de hecho, ya andaba en social play, y me fui a ver el canal de una mexicana que vive en la India, y su canal está caído lo que le sigue, o sea, no tiene un millón de vistas, y tiene muchos, pero muchos más seguidores que la mamá de Dalis. Dice, es el término, la tota, es un apodo muy popular, mencionaste la tota, y pensé en Porcel inmediatamente. Ah, ok, no, no sabía, es que así le dicen al hermano de la señora, que es al que le están buscando pareja. Un canal de mostrar la vida en la central de abastos, la mamá está mal. Ay, no estoy segura, la verdad es que no estoy segura, porque al final de cuentas, todos los que salen en los videos, se ve que claramente están de acuerdo en salir, son mal actores, todo el contenido es fake, eso también lo sabemos. Tal vez si hiciera una aclaración de que es una novela, o que es algo exagerado, o algo así, podría ser, o sea, eso también sería como mejor, porque sería, este, para que no perdieran la credibilidad, hacerlo pasar como real, pues se nota que es fake, ¿no? La mamá está riendo all the way on the bank. Son dos mujeres adultas e independientes, cada una tiene su propia carrera profesional, pedirle cuentas a la hija, por lo que hace la madre, y viceversa, es absurdo. Exacto, a eso es a lo que voy, o sea, ¿por qué le tienen que ir a decir a Dalis, ya viste? O sea, lo entiendo, porque pues estoy aquí, sé que ese es un comportamiento normal, pero el hecho de que vayan y le digan, no quiere decir que ella tenga que contestar, en este caso, me imagino que los comentarios fueron demasiados, que decidió responder, de ya no me etiqueten, no, no estoy de acuerdo. El solo hecho que hubiese dicho, no estoy de acuerdo y no lo apoyo, ya, pero también se salió a dar explicaciones, de no estoy de acuerdo, porque esto, porque no estamos de acuerdo, porque mi familia, no sé qué, y ese no era necesario, es no estoy de acuerdo, y ya, para mi gusto, ¿no? Dalis le está ardiendo, en la facturación, no es de ellos, ay, no lo sé, no los conozco tanto, como para decir, sí, no, no sé qué percepción tengo al respecto. Guita, pasa el chisme, ¿cuánto tiene la señora, que vive en la India, por favor? Ay, no, miren, yo no lo voy a decir, lo voy a poner, ustedes lo vieron, al igual que vimos lo de Dalis y Mehmet, y al igual que vimos lo de esta señora, dice, busca la tota y la potra, y vas a ver a qué me refiero, ok, eh, jade, algo así como, mire si la va bien, wow, cómo va a mantener a su amarillito, eh, están como, Yeri, y el novio, que todo fue actuado, ah, sí, como lo decía la reina Isabel, never complain, never explain, exacto, exacto, la verdad es que sí, a ver, aquí se los voy a poner, tiempo real, porque no me quiero meter en problemas, a ver, tal cual como vimos el canal de Jelly Ruiz, acabamos de ver Dalis y Mehmet, y vamos a poner el de la chica mexicana que vive en la India, porque ustedes lo pidieron, no, porque yo andé chismosa, 152 mil suscriptores, y, estas son las vistas que reporta esta página, Social Blade, y en el último mes, en abril, tuvo 484 mil, cuando, por ejemplo, sus picos eran de 3 millones, 200, 3 millones, 2 millones, no bajaba de un millón, si con esto entienden muchas cosas, sí, yo también lo entendí, este, ah, pero hoy no estamos hablando de ella, este, la mamá está mal por amenazar, con hablar de la vida personal de su hija, sí, en ese punto, me parece mal, pésimo, terrible, que la mamá esté diciendo, intimidades de su hija, pues al final de cuentas, es su mamá, claro que le vas a ver intimidades, y no tiene por qué venirlas a decir, en las redes sociales, y tampoco es responsabilidad, ni obligación de su hija, tener que estar diciendo, tener que estar apoyándola, y si a ella, a su hija le va bien, y no manda dinero, también está bien, porque no es responsabilidad de su hija, en Dalis, para evitar que sus suscriptores, ataquen a sus padres, hubiera dicho que sus padres son mayores, y no puede ordenarles lo que les va a hacer, exacto, es, a ver, dejar en claro que no quiere que le sigan dando, mandando mensajes, y por el otro lado, dejar en claro que no está de acuerdo con su contenido, pero, que también, los papás, este, son mayores, ellos están haciendo su contenido, pues aparte, y pues hasta ahí, ¿no? Son mayores, exactamente, y ellos saben lo que hacen, como ella es mayor, está casada, está en otro país, sabe lo que hace, punto final, y ya, simple y sencillamente, cada quien por su lado, no era necesario dar explicaciones, porque si se arrolló en el decir, es que mi mamá, es que, la familia de Turquía no está de acuerdo, la familia de Ecuador no está de acuerdo, todo está mal, este, no deberían de hacerse contenido, bla, 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 y es, pues, ¿por qué no? ¿Les está yendo bien? O sea, al final de cuentas, este, los números hablan, y los números dicen que les está yendo bien, y en una de esas, con esos poquitos seguidores, les va a ir mejor que Adalys y Mehmet, porque lo están haciendo bien. ¿Cuánto tiempo? Ah, eso sí, quién sabe. Eh, dice, la veo un ratito por criticarla, porque, aprende golf, por el grupo de Facebook, sí, ah, y por cierto, ya saben que tenemos el grupo de Facebook, Team Malpensados, donde por allá también les estoy subiendo chismecitos extras, el grupo es totalmente privado, así es de que, ya podemos dar nuestra humilde opinión, porque nadie lo va a saber, y si algo sale del grupo, ya sabemos que tenemos infiltradas, y las vamos a buscar, entonces, pero también estamos revisando muy bien a quien aceptamos, entonces, el grupo es privado, y nada sale, acá les voy a dejar el link por si quieren meterse, les digo, métanse con su perfil real, porque si es una cuenta que recién está activa, la verdad es que no las vamos a aceptar, no queremos infiltrados, dice, Yesenia no puede decir que los padres son mayores, lo que puede decir es que eventualmente son así, en donde habló la mamá mal de Dalis, en un comentario de el, no sé, en el canal de Lavadero, ahí lo sacaron, para contenidos ligeros, les recomiendo los hermanos Larín, Alfaro Larín, Atil Larín, todos hacen puras travesuras, y los ponen en canales todos, quizá la mamá le dio celos, según supe que le iban a regalar casa, a unos familiares del marido, ay no lo sé, puede ser, puede ser, hasta la Chol, hermana con síndrome de Down, tiene su propio canal, es contenido muy ligero y familiar, la japonesa ya vive con ellos, y se divierte como una chamaca en un pueblo, si es que es lo que les digo, pues si al final de cuentas, el contenido les está funcionando, pues también es como, no es criticable, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que, este, ah, y también, ya que andamos en la autopromoción, les recuerdo que tengo mi segundo canal, La Wita, donde estamos hablando de estafas, y el día de mañana, se viene, bueno, por fin, ya tengo el video, ya está editado, ya está listo para subirse, que es el video, donde voy a estar hablando de la secta, la religión, perdón, la religión de la luz del mundo, el día de mañana se sube el primer capítulo, y el jueves subo la segunda parte, porque si no, me iba a quedar de 45 minutos, o sea, estuvo larguísimo, pero la verdad es que toda la información estuvo muy buena, y dije, esto lo tengo que sacar tal cual, ¿no? entonces, este, aquí les voy a dejar el link, por si les interesa, ir a, si les interesa ese tipo de contenido, y me quieren apoyar, ¿no? este, el canal, ahí va, ahí va, ahí va creciendo.